Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, el informe finalmente OVNI de la NASA, ¿no? El equipo de estudio publicó hoy su tan esperado primer informe. Y vamos a decirlo, vamos a resumirlo. Sus expertos no encontraron signos de orígenes extraterrestres en los avistamientos reportados, pero tampoco saben lo que son. Y la agencia está nombrando además un nuevo jefe para estudiar el fenómeno. Vamos a recordar que la NASA encargó el panel independiente de expertos en 2022 para informar tanto a la NASA como a otras agencias cómo se podrían recopilar y analizar mejores datos en un intento de comprender los llamados OVNIs, o como lo llaman ahora UAP, vendría a ser fenómenos anómalos no identificados, un término que fue adoptado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para abarcar no solo objetos o eventos en el aire que no pueden identificarse inmediatamente, sino también aquellos bajo el agua o en el espacio, ¿por qué no, no? La principal conclusión del estudio es que hay mucho más que aprender, eso lo dijo Bill Nelson, que es el administrador de la NASA. El equipo de estudio independiente de la NASA no encontró ninguna evidencia de que los UAP tengan un origen extraterrestre, pero no sabemos qué son estos UAP, dice Nelson. Para investigar más a fondo, además la NASA está designando un director de investigación en este tema, eso es importante, para desarrollar y supervisar la investigación. Vamos a utilizar, dijo Nelson, la experiencia de la NASA para trabajar con otras agencias, para investigar a los UAP. El primer informe del equipo de estudio entonces de la UAP hace poco para arrojar luz sobre el enigma de los OVNIs, pero ofrece recomendaciones, al menos, sobre cómo la NASA podría ayudar a hacer avanzar el tema. En su conclusión, el informe sostiene que la mejor manera de contribuir a este tema es aprovechar sus satélites de observación de la Tierra para ayudar a proporcionar mejores datos y pruebas de los UAP. En la actualidad, el análisis de los datos de los UAP se ve obstaculizado, dicen ellos, por una mala calibración de los sensores, la falta de mediciones múltiples, la falta de metadatos de los sensores y la falta de datos de referencia. Es vital hacer un esfuerzo concertado para mejorar todos los aspectos y la experiencia de la NASA debe aprovecharse de manera integral como parte de una estrategia de adquisición de datos sólida y sistemática dentro del marco de todo el gobierno. Así que estos son algunos de los conceptos que dio Bill Nelson en esta conferencia de prensa que describió básicamente la falta de datos sobre el tema y agregó que debido a que los avistamientos de OVNIs son a menudo impredecibles y fugaces, son difíciles de estudiar científicamente y es algo que yo he dicho muy a menudo, como lo dijo Eli en sus palabras. Piénselo, la mayoría de los avistamientos de UAP dan como resultado datos muy limitados. Esto hace que sea aún más difícil sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de los mismos y por eso este equipo de estudio independiente reunió a algunos de los principales científicos, expertos en datos e inteligencia artificial y especialistas en seguridad aeroespacial del mundo, todos con un encargo específico para mí, dijo, que es decir cómo aplicar el enfoque completo de la ciencia y los datos a los UAP. Otros líderes de la NASA también se hicieron eco de esto y señalaron que los supuestos UAP a menudo permanecen sin identificar únicamente debido a la falta de datos claros recopilados sobre ellos. La administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la agencia, que se llama Nicola Fox, dijo, los UAP son uno de los mayores misterios de nuestro planeta. Si bien existen numerosos relatos de testigos presenciales y visuales asociados con los UAP, no son consistentes, no son detallados y no son observaciones seleccionadas que puedan usarse para sacar conclusiones científicas definitivas sobre la naturaleza y el origen de la UAP. También hubo declaraciones de Dan Evans, que es el administrador adjunto de investigación en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, que enmarcó los esfuerzos de estudio de UAP de la agencia en términos de seguridad del espacio aéreo. Porque eso también lo dijeron, la presencia de UAP plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestros cielos y es obligación de esta nación determinar si estos fenómenos plantean algún riesgo potencial para la seguridad del espacio aéreo. Tenemos que garantizar que nuestros cielos sigan siendo un espacio seguro para todos. Y para hacer esto, el informe del grupo recomienda que la NASA aproveche a la Administración Federal de Aviación y su propio sistema de informe de seguridad de la aviación para ayudar a diseñar datos de identificación que podrían ayudar a arrojar luz sobre el enigma de los UAP. El documento también recomienda el uso de inteligencia artificial para ayudar a analizar conjuntos de datos masivos para identificar posibles fenómenos anómalos. Al abordar el tema con un escrutinio científico serio, sostiene el informe, la agencia podría ayudar a eliminar los tabúes y el estigma asociados con el estudio de los OVNIs que durante mucho tiempo se ha considerado pseudocientífico. La participación misma de la NASA en la recopilación de datos futuros desempeñará un papel importante en la reducción del estigma asociado con los informes de UAP, lo que muy probablemente conduce al desgaste de datos en la actualidad, dice después el informe. La confianza pública de larga data en la NASA, que es esencial para comunicar los hallazgos sobre estos fenómenos a los ciudadanos, es crucial para desestigmatizar los informes y la investigación científica de los UAP. Así que bueno, un poco ahí termina el informe, ustedes saben que el tema de los OVNIs han sido un foco de escrutinio del gobierno de Estados Unidos en los últimos años debido a que ex miembros del personal de la comunidad de inteligencia, miembros del servicio militar, se acercaron para compartir lo que afirman son encuentros con objetos no identificados, varios ex aviadores militares estadounidenses incluso han hecho público en los medios de comunicación y en series documentales de televisión en los últimos años sus presuntos avistamientos de objetos que parecen desafiar la comprensión convencional diría de la aerodinámica, incluso de la ciencia de los materiales comportándose de maneras que son difíciles de explicar con tecnologías conocidas. Es más, hace poco un ex oficial de inteligencia del Pentágono, veterano también de la Fuerza de Estados Unidos, incluso testificó ante un subcomité del Congreso, ahora en julio que el gobierno estadounidense ha estado ocultando evidencias de UAPs estrellados, incluso dijo evidencia de inteligencia no humana biológica. No se han presentado pruebas concluyentes de estas afirmaciones, pero no obstante, varios miembros del Congreso de los Estados Unidos se han manifestado a favor de investigarlas. A pesar de estas afirmaciones, el jefe de la nueva organización de estudios OVNI que tiene el Pentágono, testificó también ante el Comité de Servicios Armados, algo así se llama, del Senado de Estados Unidos, y dijo que su oficina no tiene hasta ahora evidencia creíble de extraterrestres o de tecnología fuera del mundo u objetos que desafían las leyes conocidas de la física. Así que bueno, aquí está la palabra del Comité de la NASA, nadie esperaba otra cosa más que esto, me parece que lo importante es que la agencia y el gobierno estén interesados y ayuden de alguna manera con todos sus sistemas de satélites y todos sus científicos para tratar realmente de determinar de qué se tratan estos UAPs, porque de vuelta, no tienen evidencia de que sean extraterrestres, pero tampoco no saben lo que son, y me parece suficiente esta afirmación para que merezca realmente la pena seguir con la investigación. No veo la hora de leer todos los comentarios de ustedes. Muchas gracias y hasta mañana.